Hola, ¿todo bien? Comienza ahora una serie inédita de estudios de las profecías de la Biblia. Esta es la serie del gran conflicto, y el tema de hoy es el libro que revela todo. Aquí en mis manos tengo la palabra de Dios, la Biblia sagrada. En el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 3, leemos, Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi amigo, vivimos exactamente en un tiempo en que el gran conflicto entre el bien y el mal se intensifica cada vez más, y la palabra de Dios, la Biblia sagrada, es la base, es el libro clave para mostrarnos exactamente en qué posición debemos estar, qué posición tomar en ese gran conflicto. Por ejemplo, para que usted tenga éxito y sea victorioso en esa guerra entre el bien y el mal, es preciso conocer algunas cosas importantes sobre la Biblia. La Biblia sagrada tiene 66 libros, 139 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un periodo de aproximadamente 1,600 años. Ella ya fue escrita originalmente en tres lenguas, en la lengua hebrea, en la lengua griega y en la lengua aramea. Y este libro sagrado tiene como autor a nuestro Dios. Él dejó este sagrado libro para que nosotros pudiésemos conocer su voluntad y para que pudiésemos también saber la revelación de él para nuestra vida en este contexto de lucha entre el bien y el mal. Acompáñeme ahora que tengo algo muy importante para mostrarle. Por ejemplo, la Biblia sagrada está subdividida en cinco pequeñas partes. La primera parte es historia. La segunda es poesía, la tercera profecía, la cuarta evangelios y la última cartas. Vamos a analizar una a una. Por ejemplo, historia. Los libros históricos de la Biblia comienzan en Génesis y van hasta el libro de Esther, incluyendo el libro de Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. La parte histórica de la Biblia, aproximadamente 90% de lo que está escrito allí, se entiende cómo se lee. Y a apenas 10%, más o menos, fue escrito en un lenguaje simbólico, profético. Entonces, entienda bien. La parte histórica de la Biblia son los libros que registran las historias de la creación, la historia de Adán y Eva, la historia de la caída, la historia de David y Goliat, de Sansón y Dalila, del pueblo de Israel, los libros históricos. Esta es la primera parte de la Biblia. La segunda es poesía. La poesía son los libros que fueron escritos en un lenguaje poético. Por ejemplo, tengo aquí Job, Salmos, Proverbios, Cantares, o sea, Cantar de los Cantares, y también el libro de Eclesiastes. Esos libros son poéticos, y de todos ellos la poesía más conocida se encuentra en Salmos, que es el Salmo 23, ¿recuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son los libros poéticos, de estos, aproximadamente 85% de lo que está escrito allí, se entiende tan bien cómo se lee, y aproximadamente 15% en un lenguaje también simbólico, figurativo. La tercera parte es la parte de la profecía, que envuelve el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel. La parte profética comienza en Isaías, va hasta Malaquías, y repito, incluye el Apocalipsis y también el libro de Daniel. Esos libros proféticos son los libros que presentan de forma más clara, de forma bien contundente, ese gran conflicto entre el bien y el mal, ¿entienden? Y aquí es bueno que presten mucha atención. Tengo aquí las informaciones bien actualizadas sobre todo eso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es el libro más difícil de entender, y también el libro de Daniel. Pero existen otros libros proféticos, como acabé de mencionarle a usted. Esta es la tercera parte de la Biblia, y 95% de la profecía no se entiende cómo se lee. Vea, los libros históricos y poéticos, si usted lee en esos libros, agua es agua tal cual. Si usted lee mujer, es mujer tal cual. Viento también es eso mismo, o sea, se entiende cómo se lee, pero en la profecía no se entiende cómo se lee. Agua significa otra cosa, mujer significa también otra cosa, y así sucesivamente. La cuarta parte de la Biblia es la parte de los evangelios. Los evangelios son cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros narran la vida de Jesús desde su nacimiento, también su sacrificio, su muerte y su resurrección, y hablan también de la vuelta de Jesús. En el caso de los evangelios, 85% de ellos se entiende cómo se lee, y aproximadamente 15% es lo que la Biblia presenta como parábola. Son las parábolas. Y la última parte, las cartas o epístolas, que comienzan en romanos y van hasta Judas, recordando que ese Judas no es Iscariote, sino otro Judas. Así, nosotros tenemos cinco partes de la Biblia, y piense conmigo y acompáñenme en un raciocinio ahora. Ese raciocinio en las cinco partes de la Biblia yo pienso que es la parte más importante para que usted entienda exactamente lo que es y cómo entender la Biblia sagrada. Volvamos ahora a nuestro pensamiento un poquito hacia la parte histórica. La parte histórica de la Biblia, los primeros libros de la Biblia especialmente, esos libros son fundamentales, porque la verdad allá en el comienzo en Génesis, especialmente también Éxodo, especialmente estos dos, ellos narran para nosotros el inicio de ese conflicto, y si usted une a Génesis y Éxodo con Apocalipsis, va a percibir que este conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Apocalipsis 12, versículo 7. Después la parte poética viene trayendo mensajes de esperanza, de confort y de seguridad. Después nosotros tenemos las profecías de las que voy a hablar por último. Veamos ahora los evangelios, que son cuatro. El caso de los evangelios es un caso muy interesante porque 85% de ellos se entiende cómo se lee, y piense conmigo lo siguiente. Jesús estaba andando y encontró un hombre ciego. Colocó la mano sobre él y dijo, ve, el ciego vio. Yo pregunto, ¿esto es simbólico o esto aconteció de hecho? Con certeza, aconteció de hecho. Y piense en otro acontecimiento. Jesús estaba caminando y encontró un paralítico y le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el paralítico dijo, señor, yo quiero quedar bien, yo quiero andar. Y Jesús entonces dijo, levántate, toma tu cama y anda. Y el paralítico se levantó y anduvo. ¿Esto es simbólico o literal? Con certeza que es literal, porque esto aconteció de hecho. Ahora piense de otra forma. Jesús dijo en cierta ocasión, yo soy el buen pastor y tú eres la oveja. Yo pregunto, ¿usted es una oveja? Claro que no. Usted es una persona. Tiene dos piernas, dos pies. Una oveja tiene cuatro, ¿no es verdad? Entonces usted no es una oveja, pero Jesús dijo que usted es una oveja y dijo que él es pastor. Ahí usted tiene un lenguaje simbólico, un lenguaje figurativo. Jesús también mencionó y advirtió con respecto al trigo y la cizaña. El trigo son las personas fieles y la cizaña son las personas infieles. Ahí usted percibe otro lenguaje simbólico. Claro que usted no es trigo y usted tampoco es cizaña, pero estas palabras revelan la característica o características de aquellos que son fieles y de aquellos que son infieles. Así usted percibe que los evangelios, 85% se entienden cómo se leen y 15% no se entiende cómo se lee, son las parábolas. Y las cartas también. Las cartas o epístolas, 90% se entiende cómo se lee y 10% no. Pero lo más interesante está ligado a la profecía. Las profecías de la Biblia fueron escritas en un lenguaje simbólico, especialmente el Apocalipsis y el Libro de Daniel, y están cargados de simbolismos. Y esto es algo que preocupa a mucha gente. Y hay muchas personas que no les gusta estudiar profecías porque no entienden. Vamos a observar algunas cosas de las profecías. Abra su Biblia ahí. Yo voy a abrir la mía aquí también para dar un ejemplo. Veamos Apocalipsis, capítulo 7, el versículo 1. Aquí dice, ¿abrió su Biblia? Ok, entonces vamos a leer. Después de esto vi cuatro ángeles de pie en las cuatro esquinas de la tierra, conservando seguro los cuatro vientos de la tierra, para que ni el viento soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. ¿Percibió alguna cosa diferente? Si usted no percibió, voy a ayudarlo. Aquí dice que hay cuatro ángeles, en las cuatro esquinas de la tierra, sosteniendo los vientos. Primer problema. ¿La tierra es cuadrada? ¿O es rectangular? ¿Por qué tiene cuatro esquinas? No, la tierra es redonda. No tiene cuatro esquinas, pero si no tiene cuatro esquinas, ¿por qué el Apocalipsis habla que tiene cuatro ángeles en las cuatro esquinas de la tierra? ¿Percibió? La profecía no se entiende cómo se lee. Además, dice que los cuatro ángeles estaban sosteniendo los vientos. ¿Será que da para sostener los vientos? ¿Y será que los ángeles están impidiendo que los vientos soplen? Claro que no, porque si esto aconteciera, nosotros estaríamos muertos. Entonces, quedó claro que la profecía no se entiende cómo se lee. Y ahí usted debe pensar, Pastor, ¿cómo es que se entiende? Calma, vamos a llegar ahí. Este es apenas el primer estudio de esta serie. Vea otro ejemplo. Abra su Biblia en Apocalipsis 12 y vea conmigo lo que dice Apocalipsis 12. El versículo primero, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. ¿Y ahí? En su ciudad, en su calle, en su barrio, ¿usted ya vio una mujer así? Claro que no, no existe. Las mujeres son bonitas, no hay duda alguna al respecto, pero una mujer como está aquí no existe. ¿Y si no existe, por qué el Apocalipsis presenta a una mujer así? ¿Entiende? Una prueba más de que la profecía no se entiende cómo se lee hasta porque una mujer así no existe. ¿No es verdad? Y si usted observa aquí el capítulo 13, aquí está lo que a las personas les da miedo, quedan asustadas. Pero no tenga miedo porque la Biblia nos va a revelar todo. En esta serie del gran conflicto, ve Apocalipsis 13, versículo primero, vi salir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas, y sobre los cuernos diez diademas, y sobre las cabezas, nombres de blasfemia. ¿Y? Imagina una bestia saliendo del mar. Eso es asustador, ¿no? Y algunas personas encuentran que es pecado ir a la playa porque la bestia va a salir del mar. ¡Qué absurdo! ¿No es así? ¿Sabe por qué las personas se equivocan? ¿Sabe por qué las personas interpretan erradamente la Biblia y predican una cosa que la Biblia no dice y no enseña? Es justamente porque no estudian la Biblia. Y usted debiera ser felicitado porque está aquí hoy estudiando la Biblia con nosotros. En Mateo, capítulo 22, versículo 29, está escrito así, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema de las personas. No estudian la Biblia, por eso se equivocan. Pero tengo certeza absoluta que a partir de hoy usted no errará más, porque vamos a conocer la verdad de la Biblia. La Biblia nos revelará todo lo que usted precisa saber para vencer en ese gran conflicto, para ser victorioso en esa guerra entre el bien y el mal. Además, yo quiero decirle lo siguiente. Jesús estuvo en este mundo. Jesús vino a este planeta hace más o menos dos mil años atrás, y Jesús murió en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, Él estaba pagando el precio del pecado. Ahí, en la cruz, Él estaba conquistando la humanidad, y venciendo esa lucha entre el bien y el mal. O sea, en ese gran conflicto, Jesús ya es victorioso. Es una gran noticia para usted. Si usted tiene a Jesús en el corazón, si usted anda con Jesús, entonces usted también es más que victorioso. ¿No es maravilloso saber de eso? Por eso es importante estudiar la Biblia. Y ahora, piense conmigo en la frase final. Acompáñeme, acompáñeme. Aquí hay una frase final para usted. Por favor, venga más cerca. Vamos a conversar. Puede acercarse un poquito más. Un poco más. Mire dentro de mis ojos. ¿Está viendo? Es lo siguiente. Yo no le conozco. No sé su nombre. No sé quién es usted y no sé dónde vive, pero sé que debe tener sus luchas, sus problemas, sus dificultades. Dios le conoce a usted, y Dios también me conoce. Y yo no sé exactamente por qué usted está aquí hoy estudiando la Biblia. Pero una cosa le digo en nombre de Jesús. En Juan 8, 32, está escrito aquí en la palabra de Dios lo siguiente. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si usted conoce la verdad a partir de ahora, si usted hace esta serie completa, usted va a conocer toda la verdad, y Dios va a liberarle, va a transformar su vida, va a ser de usted la persona más feliz del mundo. Y en ese gran conflicto, usted será victorioso. Será victoriosa. Presta atención, mi amiga. Presta atención, mi amigo. Yo voy a orar por usted. Y Dios le dará victoria en este día y en esta serie de estudios bíblicos. ¿Usted no quiere aceptar? ¿Hacer el curso completo? ¿Y no quiere tener a Jesús en el corazón? ¿Y usted no desea ser victorioso también en esta guerra entre el bien y el mal? ¿Qué pregunta estoy haciendo? Claro que usted desea. Claro que usted quiere. Y si usted así lo desea, si usted quiere esto, entonces cierre sus ojos y vamos a hablar con Dios. Querido Padre Celestial, muchas gracias por este primer estudio de Tu Palabra. Es la lámpara para nuestros pies y luz para nuestros caminos. Ella revela a Jesús, Aquel que ya venció en la cruz, en nuestro lugar. Ayúdanos ahora a conocer mejor Tu Palabra y a andar en Tus caminos. Bendice a esta persona que está orando conmigo en este instante y envía al Espíritu Santo para hacer un milagro en la vida de esta persona que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Desde el tiempo ya Cristo volverá. Toda nuestra lucha muy pronto acabará. Al final del conflicto el triunfo llegará. Nos iremos a lograr. Vamos adelante, Satanás vencido está. En la cruz de Cristo la victoria nos dará. Hoy podremos sin miedo al mundo proclamar que en su cruz perdón habrá. Al pie de la cruz llegamos, Señor, para que Tu sangre nos dé Tu perdón. Que en tu Santo Espíritu yo puedo entrar. Uniendo a tu Iglesia para el día final.